El bacalao del áltico tiene una adaptación biológica fascinante que le permite sobrevivir en las frías aguas del océano áltico. Este pez produce proteínas especiales conocidas como proteínas anticongelantes. Estas proteínas bajan el punto de congelación de los fluidos corporales del pez, previniendo la formación de cristales de hielo que podrían ser letales al dañar las células y los tejidos. Este mecanismo proporciona una ventaja crucial para la supervivencia en hábitats extremadamente fríos y es objeto de estudios para la aplicación en la ciencia de materiales y la medicina. Más allá de su aparente inmovilidad, las plantas tienen complejas formas de interacción con su entorno. Cuando una planta es atacada por el víboros, puede liberar compuestos volátiles que sirven como señales de alarmas para las plantas vecinas. Estos compuestos inducen a la planta cercana a fortalecer sus propias defensas, aumentando la producción de sustancias químicas, tóxicas o repelentes que disuaden a los herbívoros y atraigan a los depredadores de estos herbívoros. Este sistema de comunicación química es un ejemplo fascinante de cómo las plantas han evolucionado para cooperar y protegerse mutuamente en un ecosistema. Ubicado en Palau, Jellyfish Lake es un lago marino aislado donde miles de medusas doradas, llamadas mastigias, migran diariamente de un extremo a otro. Lo sorprendente de estas medusas es que han perdido su capacidad de picar debido a la ausencia de depredadores en su hábitat cerrado, lo que las hace completamente seguras para los humanos. Este fenómeno único permite a los visitantes nadar entre enormes enjambres de medusas sin temor a ser picados, proporcionando una experiencia única y surrealista. Aoshima, conocida como la isla de los gatos en Japón, es notable por tener más gatos que humanos. Originalmente introducidos para controlar la población de ratones en los barcos de pescas, los gatos han prosperado y ahora dominan el paisaje insular. Con solo unos pocos habitantes humanos permanentes, la isla se ha convertido en un destino popular para los turistas que desean ver y fotografiar a los gatos en su entorno semisalvaje, proporcionando un estudio interesante de cómo los animales pueden adaptarse y florecer en entornos modificados por los humanos. En las islas Maldivas y otros lugares, un fenómeno natural conocido como bioluminiscencia convierte las playas en espectáculos deslumbrantes por la noche. Este efecto es causado por organismos microscópicos llamados dinoflagelados, que emiten luz cuando son agitados con las olas. Este brillante espectáculo natural transforma las orillas en campos estrellados, creando una de las vistas más mágicas y fotogénicas de la naturaleza. El árbol de sangre de dragón, nativo de la isla de Socotrá, es famoso por su savia de color rojo brillante. Cuando se corta la corteza del árbol, secreta una resina roja que los locales han utilizado durante siglos en medicinas y como colorante. La savia tiene propiedades antisépticas, antivirales y antiemorrágicas, lo que la hace valiosa tanto en aplicaciones tradicionales como potencialmente en la medicina moderna. El lago Hillier en Australia es conocido por su vibrante color rosa. Este tono inusual se debe a la presencia de las bacterias Halobacterium y microalgas como Dunaliela salina, que producen pigmentos carotenoides para absorber la luz del sol. A pesar de su coloración ácida, el lago es completamente seguro para nadar, aunque es más comúnmente un punto de atracción turística visto desde el cielo. Los meteoritos pueden contener perlas cósmicas, conocidas como peridotos o gemas de olivino. Estas se forman en el espacio exterior. Estos cristales verdes son encontrados dentro de los meteoritos, que son un tipo raro que mezcla hierro metálico con olivino cristalizado. Estas gemas no solo son raras y bellas, sino que también ofrecen un vistazo a los procesos geológicos que ocurren fuera de nuestro planeta, proporcionando pistas sobre la formación de otros cuerpos celestes en nuestro sistema solar. Los relojes atómicos son los guardianes del tiempo más precisos del mundo. El reloj atómico de cesio en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos puede mantener la hora con una precisión que no perderá ni un segundo en más de 100 millones de años. Estos relojes son fundamentales para mantener sincronizados los sistemas de navegación global, las redes de comunicaciones y las operaciones de investigación científicas a nivel mundial. El pez pulmonado africano tiene la sorprendente habilidad de caminar en tierra firme. Aunque es principalmente un habitante del agua, este pez puede utilizar sus aletas lobuladas para arrastrarse por tierra durante periodos cortos, permitiéndole moverse entre cuerpos de agua o sobrevivir en condiciones de sequía. Esta habilidad es un fascinante ejemplo de cómo la vida acuática puede adaptarse a ambientes terrestres. Una de las cascadas submarinas más impresionantes es la del banco de la isla Mauricio, donde se crea una ilusión visual de una cascada cayendo bajo el agua. Esta apariencia se debe a los sedimentos de arena que son arrastrados por corrientes más profundas, creando un efecto que parece una cascada dentro del océano. El pinus longevo es conocido por su increíble longevidad. Algunos de estos árboles en las montañas blancas de California tienen más de 5.000 años de edad, lo que los convierte en algunos de los seres vivos más antiguos del planeta. Estos árboles son un testimonio de la resistencia y la adaptabilidad en condiciones extremas sobreviviendo en ambientes áridos y con pocas nutrientes. Las ballenas jorobadas son famosas por sus complejas canciones que pueden durar hasta 20 minutos y repetirse durante horas. Cada población de ballenas tiene su propia versión única de la canción que evoluciona gradualmente a lo largo del tiempo. Estas canciones juegan un papel crucial en la comunicación social y posiblemente en el cortejo durante la temporada de reproducción. El río Amazonas, bajo condiciones extremas, durante ciertas temporadas puede fluir en dirección contraria debido a las mareas y las corrientes oceánicas que entran en la desembocadura del río. Este fenómeno, aunque raro, demuestra la poderosa influencia de las fuerzas naturales en los sistemas fluviales y cómo puede alterar temporalmente el curso de uno de los ríos más grandes del mundo. Los hongos bioluminescentes, encontrados en varios bosques alrededor del mundo, emiten una luz verde azulada en la oscuridad. Esta bioluminescencia es una estrategia evolutiva que atrae a los insectos y otros animales para ayudar en la dispersión de sus esporas, ampliando así su alcance reproductivo y su supervivencia en el ecosistema. En lugares como en el monte Erebus, en la Antártida, las condiciones extremas y la precisión constante pueden llevar a la formación de diamantes. Este volcán activo, conocido por sus lagos de lava persistente, es uno de los pocos lugares en la tierra donde puedes encontrarte diamantes en un entorno volcánico. El desierto de Atacama, en Chile, uno de los lugares más secos del mundo, experimenta un fenómeno llamado desierto florido. En ciertos años, cuando las lluvias inusuales provocan la rápida y masiva floración de miles de flores, este cambio dramático en el paisaje ofrece un espectáculo colorido y efímero que atrae a turistas y científicos por igual. Las cuevas de Naica, en Chihuahua, México, albergan algunas de las formaciones de cristales más grandes jamás descubiertas. Dentro de estas cuevas, los cristales de selenita, una forma de yeso, pueden medir hasta 12 metros de longitud y pesar varias toneladas. La cueva fue descubierta por mineros y se ha mantenido en su estado natural debido a las extremas condiciones internas. Con temperaturas que alcanzan los 58 grados Celsius y una humedad del 90 al 100%, estos cristales se formaron en aguas ricas en minerales que se mantuvieron estables y sobresaturadas durante cientos de miles de años, permitiendo que los cristales crecieran a tamaños gigantescos sin interrupción. En las profundidades del océano, algunos animales marinos exhiben un fenómeno conocido como violuminiscencia ultravioleta. A diferencia de la violuminiscencia visible, este tipo especial de luz no es perceptible para el ojo humano sin la ayuda de tecnología especializada. Este tipo de luz es utilizado por los animales para comunicarse, atraer parejas o desorientar a los depredadores y presas en un entorno donde la luz solar no penetra. Estudios recientes sugieren que esta capacidad podría ser más común de lo que se pensaba anteriormente, desempeñando un papel crucial en la cadena alimentaria y la ecología marina. Y esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado el video, no olvides compartir y dejarme tu like, comentar nos ayuda también. Esto fue Infórmate con Will, nos vemos en el siguiente video.